Muy buenas a todos. Y bienvenidos a Segorinfo. Como todas las semanas, ha llegado el momento de ponerse el día con la actualidad municipal y para ello hoy nos acompaña Luis Gil, concejal de Agricultura, Medio Ambiente, Obras y Urbanismo. Buenas tardes, Patricia. Bueno, Luis, en plena campaña de recogida de la oliva, este fin de semana se celebra la Feria Agroalimentaria de Segorbe, que por segundo año consecutivo va a ir dirigida a todos los sectores relacionados con la agricultura. ¿Qué vamos a poder encontrarnos este domingo en la feria? Bien, pues este domingo, bueno, es sábado, es el día 18, y el horario de comienzo es desde las 11 de la mañana, que es la inauguración, hasta las 6 y media de la tarde. Bueno, pues habrá una muestra de varios expositores de maquinaria agrícola, de productos del campo. Este año contamos también, y quiero agradecer de antemano la participación de la cooperativa de Viver y la cooperativa de Altura. La cooperativa de Viver participó el año pasado y la de Altura participó por primera vez este año, junto con la cooperativa de Segorbe, por supuesto, agradecerles. Sé que es un esfuerzo, porque no son las fechas, estamos, como tú has dicho, en plena campaña de recogida de la oliva, y claro, la gente aprovecha el fin de semana para ir a recoger. Entonces, bien, las fechas, hemos estado barajando diversas fechas, al final nos coincidían unos fines de semana con unas cosas, otros con otras, y al final decidimos esta fecha, y es la que hay. Creo que hay 22 o 22 expositores, de ramas bastante diversas. Tenemos de las cooperativas agrícolas, los expositores de maquinaria agrícola, como es habitual. Luego también tenemos, creo que hay una exposición de animales, creo que hay dos. Luego hay artesanos de diversas mermeladas, vinos, vamos, es lo que conlleva una feria de estas características. Por otro lado, se ha visto personal trabajando en la zona del Argen, ¿en qué se está actuando y qué proyectos tenéis previstos? Bien, la verdad es que el Argen ha sido una apuesta del equipo de gobierno por recuperar esa zona. Creemos que es una zona muy visitada, se vuelve, y no está en las mejores condiciones. Se ha aprovechado la limpieza varios años, entonces nuestra idea era desarrollar un proyecto de ajardinamiento en todo lo que son las parcelas municipales, que hay allí varias. Nosotros salió una subvención este año, que era para limpiar los alrededores de los pueblos y de las ciudades. Nosotros la solicitamos, nos concedieron esta ayuda, creo que es por parte de Diputación, y nos asignaron una brigada de Traxa, son ellos los que han hecho el desbroce. Nosotros por nuestra parte también hemos solicitado dos talleres de empleo, creo que es Formen, Jochobe o algo así, y nos han concedido también dos. Uno de los proyectos era el ajardinamiento. Ahora ya lo tenemos desbrozado y lo tenemos más o menos limpio, y ahora queremos proceder al acondicionamiento, al ajardinamiento y al aprovechamiento para que sea un lugar de ocio de los ciudadanos o de quien pueda disfrutarlo. Es un plan que llevamos en mente bastante tiempo y esperamos en pocos meses poder comenzar a desarrollar y que sirva de paso para hacer práctica y aprendimiento a los alumnos de los talleres estos de formación. Recientemente la consellera de Obras Públicas visitó la pedanía de Cárrica con motivo de unas obras. ¿En qué consistían estas obras? ¿Ya se han finalizado? Sí, la verdad es que llevábamos bastante tiempo que teníamos problemas por los cruces de la pedanía de Peñalba. Peñalba está dividida por el centro, con la carretera autonómica, no es de consellería, no es de diputación. Entonces nos pedían los vecinos que pintásemos pasos cebras. Nosotros le hicimos la consulta a Obras Públicas, nos dijo que si no hacer un estudio para adecuar los pasos de cebra, que era una irresponsabilidad poner pasos de cebra donde se nos ocurriese y tal, entonces vinieron ellos e hicieron un estudio. Ellos consideraron que había que ampliar las aceras para estrechar la calzada para que se redujese la velocidad y darle un poco, un tratamiento de pasos cebras a las cuatro calles. De hecho aprovechamos también ya porque ahí es donde el autobús escolar deja y coge a los niños todos los días. Entonces nuestra principal intención era proteger a los peatones y en eso hemos actuado. Yo creo que ha quedado bastante bien y de momento no tenemos mayores problemas. Continuamos hablando de Cárrica porque quiero preguntarte por la senda peatonal que une la pedanía con el núcleo urbano de Segorbe. ¿Tenéis pensado continuar pronto con las obras en esta senda? Sí, la senda peatonal la planteamos ya el año pasado, ya hicimos una fase. Nosotros queríamos hacerla toda de una para enlazar con la que viene desde Segorbe, al lado del río Palancia. Y nuestra intención es esa. Vamos adecuando los tramos según la subvención que nos concede, son ayudas del IVACE del plan eólico. Este año nos han concedido una segunda fase, creo que están alrededor del presupuesto de sobre 40 o 50 mil euros. Y, bueno, intentaremos ya comunicar. Creo que el otro día los técnicos estaban acabando de ajustar el proyecto porque el presupuesto inicial era mayor que el que al final nos han concedido subvención. Entonces, pues bueno, lo adecuaremos a lo que tengamos. Pero la intención era hacerla casi toda y dejar solamente el paso del puente para hacer una pasarela en otro año, en otra anualidad. También se están realizando mejoras en la red de abastecimiento de agua de Villatorcas. ¿En qué consisten estas obras? Bien, la verdad es que desde hace unos meses FACSA nos presentó un estudio de obras que se deberían de realizar para mantener en buen estado la red de agua potable de suministro, tanto de suministro como de alcantarillado. Nosotros vimos las obras que eran prioritarias y el presupuesto al que ascendían y decidimos tres obras, cuatro obras, perdón. El abastecimiento a torques que nos ponían ellos porque por ahí discurría la tubería por debajo de la rotonda, por el centro. Entonces, tiene pérdidas, ahí se han detectado pérdidas de agua en la tubería. Entonces, aconsejaron ya que se iban a reparar, en vez de destrozar la rotonda, pues sacar la tubería por un lado con unos registros, para en caso de avería de suministro a torcas no tener que levantar y hacer una obra complicada. Esa es la primera que hemos empezado, que es la más sencilla. En pocas semanas comenzaremos con las obras a María de Aragón. La calle María de Aragón, que ahí hay que cambiar todo el tema de abastecimiento, tanto como de abastecimiento como de abastecimiento y residuales. Es cambiar los vertidos y el abastecimiento. Esta comenzará también en dos o tres semanas y luego después haremos también la calle... Jolines, me quedaba en blanco ya. Bien, otra calle más, ahora no recuerdo el nombre exactamente. Y luego hay otra tercera obra que consistirá en mejorar el abastecimiento a todo lo que es la zona de San Blas. Allí hay problemas de presión, ahora se está suministrando al Segobriga Park por medio de bombas y de estaciones de bombeo y con depósitos allí que están ocasionando problemas. Ahora se está estudiando y se está acabando de ultima el proyecto porque lo hemos variado para ver si puede ser abastecimiento directo con lo que nos eliminaríamos toda la serie de bombas y de las estaciones de bombeo que estamos utilizando actualmente. Bueno, son obras que poco a poco están dentro del plan que ha hecho la empresa, en obras que deberían de ir garantizando poco a poco a lo largo de los años, tener una red saneada y una red en condiciones y entonces esa es la que en eso estamos. Nos centramos ahora en Segorbe donde también se van a llevar a cabo diferentes actuaciones. Me gustaría hacer un resumen quizás de las más importantes y comenzar hablando por las obras que se van a realizar en la cubierta del polideportivo y en la antigua piscina. ¿Qué puedes contarnos? Sí, vamos a ver. Nosotros en la cubierta del polideportivo, la verdad es que es una instalación muy buena, tiene sus años ya, pero para nosotros tiene varios problemas, sobre todo dos que hay que tomar una determinación. Una es las goteras que estropean el parquet con lo que ya se ha cambiado una vez y es mucho dinero lo que vale el parquet. Y también tiene otro problema este pabellón y es la climatización. Es un pabellón que en verano hace muchísima calor y en invierno hace mucho frío. Entonces nosotros pues ya nos comprometimos en hacerlo y consiste en hacer una doble cubierta con un ensanguichado de impermeabilización para intentar rebajar unos grados la temperatura y de paso cambiar las luminarias frontales para que tenga más luz natural desde la calle. Bueno, es un proyecto que ya está redactado, si no se ha adjudicado está en fase de concurso y luego también aprovechando esto lo ampliaremos hacia la antigua piscina cubierta que estaba desaprovechada, estaba el vaso. Vamos a hacer una actuación dentro del vaso, vamos a cubrirlo y a dejar un espacio diáfano para multiusos y luego también aprovecharemos también para hacer el techo de la piscina cubierta. Esta obra va englobada en un proyecto paralelo y vamos en la de la piscina creo que también si no ha vencido estos días ya tenemos las plicas para abrirlas. La del techo creo que también está por ahí. El caso es que en unas pocas semanas tendremos todo ya puesto en marcha. La semana pasada nos visitó la concejala de Cultura y nos habló de unas obras en el Museo Arqueológico. ¿Cómo van los trámites para iniciar estas obras? Las obras del museo es las obras de mejora de accesibilidad al museo. Consiste en rehabilitar la casa de al lado del museo poniendo un ascensor y unas escaleras para acceder por allí y luego en dejar las plantas para utilizarlas como salas de exposiciones o almacén. Este proyecto también está, entra dentro del mismo saco que entraba el polideportivo y otras obras más. Lo que pasa es que la hemos sacado a concurso pero teníamos un problema que es que no las tiene que informar Cultura porque al estar dentro del BIC necesita unas excavaciones arqueológicas y un proyecto arqueológico. Hoy creo que hemos mandado a consellería el proyecto del arqueólogo para que nos lo visen y una vez lo tengamos pues la adjudicaremos. Todas estas obras yo creo que en el primer semestre del 2018 van a estar terminadas. A raíz de todas las obras ya que me has preguntado, pues te diré que tenemos también la segunda fase que es el proyecto de Biomasa, que la primera consistía en suministrar agua caliente y calefacción a la piscina cubierta y al auditorio y a los edificios cercanos. Ahora esta segunda fase consiste en poder suministrar agua caliente y calefacción al centro sanitario, a la residencia, queremos llevarla hasta el edificio de la EPA, al auditorio y a todos los edificios que tenemos alrededor. Arriba también al centro de mayores y a los juzgados es nuestra intención. Para suministrar estos edificios que no son municipales estamos con las consellerías intentando hacer un convenio para que ellos puedan suministrarles energía. El complejo acuático Sego Briga Park sufrió a finales de verano una avería. ¿En qué estado se encuentra actualmente? La verdad es que sí, es verdad, tuvo que cerrarse el Sego Briga Park unos días antes por una avería importante que había. Cuando se hizo el Sego Briga Park no se hizo de encima de la antigua base de la piscina antigua que había, con lo que las tuberías y todo se pusieron por debajo de la piscina. Claro, ahora está en una profundidad muy importante. Nosotros creemos que ha habido un reventón de la tubería que entra para reponer el agua que se pierde. Claro, la verdad es que nosotros nos asustamos porque salía mucha agua por las paredes de los muros de donde están las salas de máquinas. Como hemos estado probando, hemos condenado la tubería por la que suministrábamos, que era la que creemos y casi estamos seguros porque cuando la cerramos ya no hay pérdidas de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que al suministrar ahora, cambiar el suministro de las estaciones de bombeo, como te digo yo, por gravedad, en la obra esta que vamos a hacer, estamos estudiando la forma de arreglarla. No hay ningún problema, está ya localizado. En todo caso, extender otra red y anular la que hay por no ponernos a picar todo el complejo acuático. Y vamos, yo también creo que para la primavera estará todo esto solucionado y sin ningún problema. Continuamos hablando de obras porque en San Blas, junto con Paxa, se van a realizar una serie de mejoras y me gustaría que nos hablases sobre ellas. Sí, bueno, te he comentado antes todas estas obras de San Blas y ya te digo, ahora para llenar, por ejemplo, la piscina del complejo, se suministra un depósito y ese depósito se bombea arriba. Entonces, viendo, están acabando de ultimar el proyecto los técnicos para ver si se puede suministrar directamente desde los depósitos sin tener que hacer bombeos. Eso nos ayudará ahora a hacer toda esta cosa y es mejorar todo el tema de presión en los barrios de San Blas, que nos ocasiona bastante porque hay que ir desde la calle San Fermín hasta arriba. Y entonces, pues eso yo creo que, vamos, según Paxa, que es quien entiende de esto, los técnicos de ellos, dicen que sí, que va a solucionar todo el problema de bombeos y de cosas raras que estamos haciendo ahora allí. Además, también se van a arreglar calles como la de María Aragón y Castellanos, ¿no? Muy bien, Castellanos es la que no me acordaba antes, te lo he dicho. Sí, gracias por el apunte. Sí, la calle Castellanos es una calle muy pequeña, está al lado de la parroquia de Santa María y está muy mal porque tiene el red de alcantarillado, no sabemos si tendrá, y la red de evapotable también está bastante mal. El piso está, creo que es de las pocas calles de ese golpe que quedan aún, medio no se sabe si es de cemento o es de tierra o de qué es aquello, entonces es una obra muy pequeña y aprovechando que estamos ahí en María de Aragón, pues la haremos también. En los presupuestos participativos de 2017 se incluía la adecuación del paraje y de la cruz de la Tebaida, ¿cuándo vamos a poder ver estas mejoras? Pues también estamos trabajando en ello y a mí me gustaría que esto, son obras muy pequeñas que se acabasen en este año que estamos. El técnico municipal está viendo la solución a ver lo que se puede hacer allí y de hecho acondicionar la zona de aparcamiento de arriba de las eras y todo eso, me consta que iban a ir hoy o mañana, pero no lo sé porque ahí dejaron unos vertidos las empresas del gas, mañana tenemos una reunión con ellos a ver quién lo limpia, quién se lo lleva y quién asume los costes, pero vamos, es inminente, todas estas obras son inminentes. Por último, anunciasteis que ya se ha adjudicado a una empresa las obras en las calles José Jiménez, a Jius y San Vicente, ¿qué se va a hacer y cuándo van a comenzar? Pues estas obras están adjudicadas, ya tenemos toda la documentación, van a comenzar ya, no sé si mañana o la semana que viene, pero ya. Están todos los papeles, todas las cosas ya en regla, consistirán en el quitar las aceras, son aceras muy estrechas que no sirven para nada, ni para ir ni para nada y se va a adecuar y a arreglar todo el adoquinado y todo eso de la calle. Bueno, como siempre, Luis, antes de despedirnos, tienes la opción de añadir algo más que se te ha creído algo por decir. Bueno, lo único que quería decir era que estamos trabajando en el tema, nos preocupa mucho la generación de empleo. Hemos conseguido los programas estos de forma en Llobe, hemos conseguido dos programas, también darán unos meses de trabajo a unas personas y también estamos trabajando en un programa con la empresa García Carrión, es para crear un centro especial de empleo, es decir, un centro en el que se facilite trabajo a personas con alguna discapacidad. Ya hemos estado en la consellería, ya está muy avanzado el tema y la empresa se ha comprometido a dar unos puestos de trabajo a personas con discapacidad, con una discapacidad superior al 30%. Creo que el equipo de gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande en todo lo que es temas sociales, estamos muy sensibilizados con las personas con más necesidades, y estamos trabajando en ello. Espero que dentro de poco se vean los frutos. Seguro que sí. Muchas gracias, Luis, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ti. A ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Un día más, disfruten del fin de semana y no se olviden que les esperamos la semana que viene a la misma hora aquí, en Segurinfo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!